¡Suscríbete! 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 Los vecinos preguntan ¿Qué dónde la enterramos? Les digo que es sanchado Un novio lituano Y meto la tercera Y cruzo la frontera ¡Ey, ey, ey! Hoy la he encontrado En el lado gamacho Y a su mano llevaba Un paquete de educados Y meto la tercera Y cruzo la frontera ¡Ey, ey, ey! En el retrovisor Siempre diciendo adiós He abandonado La buena Era gasolinera He dejado a la buena Tirado en la culeta He abandonado La buena Era gasolinera Si pasaba la vuelta Y la cartilla Y la cartilla tiesa He abandonado a la buena En la gasolinera He dejado a la buena Y se acerca tormenta Y meto la tercera Y cruzo la frontera Y ella es Y meto la tercera Y cruzo la frontera Y ella es Siempre diciendo adiós No 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 No